Esta sesión lleva por nombre Dale un giro a tu carrera y sea un desarrollador de SharePoint. La sesión está a cargo de Aaron González. Él es consultor, arquitecto, desarrollador e instructor independiente de software en México, especializado en tecnología de Microsoft desde 1997. Como líder de práctica en plataformas SharePoint y .NET, ha formado efectivos equipos de trabajo para llevar a cabo con éxito proyectos de misión crítica y alto impacto relacionado con la adopción, desarrollo y puesta en marcha de soluciones de colaboración personalizadas bajo plataformas de Microsoft en diferentes sectores, como por ejemplo el privado, gobierno, transporte y servicios. Sin más, les cedo la palabra a Aaron. Les recuerdo, es muy importante que escriban sus preguntas dentro de la sección de preguntas y respuestas y al final de la sesión van a ser contestados. Muchas gracias, Ana Karen. Muchas gracias, Ana Karen, y buenas tardes a todas las personas que se han unido a la sesión. Ya me presentaron, vamos a platicar el día de hoy sobre qué aspectos son importantes de conocer si pensamos o nos vamos a nutrir nuestra carrera con este tipo de plataformas, con una nueva tecnología. La finalidad de estas sesión es que conozcan, puedan experimentar y ver algunos de los aspectos más generales de programación en SharePoint, de tal forma que les permitan a ustedes conocer lo necesario para poder dirigir su carrera hacia desarrollador SharePoint. ¿Y por qué hace desarrollador SharePoint? Bueno, la razón es que hay mucha demanda actualmente de desarrolladores SharePoint y de arquitectos y gente de infraestructura SharePoint. Es un producto que ha sido muy, pero muy adoptado en los últimos años. Por lo tanto, ha tenido un auge en la industria de recursos capacitados para poder hacer frente a las necesidades. Entonces, hoy más que nunca se requieren recursos SharePoint, tanto para desarrollo como para infraestructura. Y esta conferencia o esta sesión es un esfuerzo para hacerlo notar y para dar un pequeño avance en ese sentido. ¿Quién está interesado en SharePoint? Por aquí puede empezar. Esa es la intención. Entonces, la audiencia para la que va a generar esta sesión es para desarrolladores.net. Y personas que están interesadas, que han escuchado, que existe esta cosa llamada SharePoint. Entonces, nos vamos a entrar desde una breve introducción al producto y luego vamos a ir adelantando a aspectos mucho más específicos. Entonces, ¿qué es SharePoint? Es la primera pregunta que mis clientes y mis amigos y algunos compañeros, colegas, me preguntan. Y la respuesta que yo doy siempre es que es una plataforma para hacer frente con éxito a las necesidades web, internas, externas y públicas que una empresa puede tener. La definición oficial de SharePoint es que es una plataforma de colaboración de negocio para la empresa y la web. Los tres escenarios o los tres aspectos que han definido lo que es SharePoint son tres, que es conectar y fortalecer a las personas de una empresa con herramientas de trabajo y de comunicación. Reducir costos y unificar la infraestructura es otra de las iniciativas que está detrás de SharePoint. Porque en SharePoint podemos conectar múltiples inversiones, por ejemplo, el directorio activo, por ejemplo, el servidor de correo, por ejemplo, el SQL Server. Las distintas inversiones que vamos haciendo en la organización se unen o se integran a la plataforma, al producto, de tal forma que me permita reducir costos y unificar la infraestructura. Y también, más que nada, responder rápidamente a los cambios y necesidades de negocio. Claro, todas las organizaciones hoy en día, la economía cambia y las organizaciones necesitan cambiar. Entonces, una de las características de SharePoint es que permita a la empresa responder rápidamente a los cambios y necesidades de negocio. Entonces, si te resumo qué es SharePoint, como lo comento, es una sola plataforma para hacer frente a todas las necesidades web que pueda tener una empresa, tanto de forma interna, tanto de la empresa hacia afuera, o sea, externa, o tanto públicas. Y al ver a detalle lo que constituye SharePoint, pues vemos que tiene una serie de, le llamamos nosotros workloads, es el nombre. Yo le llamo categorías de funcionalidad o categorías funcionales para poder englobar tanto funcionalidad. Entonces, tenemos la categoría de sites, de communities, content, search, insights y composites. Cada uno de esos cuenta con funcionalidades específicas para atacar necesidades concretas que existen en alguna empresa. Ustedes, cuando descarguen el slide, podrán ver cada una de ellas, pero, por ejemplo, en el caso de sites, soporte de lo que le llamamos el ribbon, es una de las características. Ahora los sitios SharePoint, pues tienen este mismo concepto de usabilidad que tiene el Office. No sé si lo han visto, se llama ribbon. Entonces, ahora el portal de SharePoint también tiene ribbon. También hay algo que se llama SharePoint Workspace, unos objetos que, unos softwares que nos permiten hacer que SharePoint pueda trabajar en modo fuera de línea y podamos trabajar fuera de la conexión con SharePoint y luego, ya una vez conectándonos, sincronizando cambios. Son bastantes funcionalidades. Los más importantes de la sección de community es la posibilidad de que podemos taggear el contenido. Miren, nosotros en nuestra empresa tenemos y generamos contenido digital. Documentos, presentaciones, archivos de Excel. Toda esa información contiene análisis, contiene información de negocio. Información importante para la empresa. Un concepto de taggeo nos permite, fíjense la palabra que voy a usar, capitalizar el conocimiento. Porque todo documento que subimos al SharePoint lo podemos taggear o lo podemos etiquetar con un nombre que describa en general lo que ese documento contiene. Puede ser uno o más. A la larga, tenemos nosotros una etiqueta que describe cientos de archivos y eso permite, pues ya, no nada más tener archivos digitales, sino tener archivos digitales segmentados a través de etiquetas. Otra característica que se tiene en SharePoint, pues es social bookmarking y lo que llamamos MySites y lo que llamamos Activity Feeds. Todo lo que es una propuesta de, ahora sí que redes sociales pero corporativas dentro del producto. Entonces, no lo vamos a ver en la sesión, pero sí es importante que sepan que si llegaran a requerir ustedes montar su propia red social interna corporativa, SharePoint ya tiene con funcionalidades al respecto. Otro aspecto contenido tan importante que es controlar las versiones de los documentos, generar metadatos para esos documentos, definir las estructuras en cómo estos documentos se van a estar jerarquizando o acomodando, multi idioma, etc. Búsquedas. Búsquedas es otro concepto en SharePoint. La mayoría de las organizaciones hoy en día necesita ofrecer a sus empleados portales de búsqueda para encontrar contenido. Es más, si tú lo primero que abres en un navegador en casa es tu buscador. Entonces, hoy más que nunca estamos llevando a la empresa las búsquedas como una principal herramienta para encontrar contenido. Y en ese sentido, en SharePoint tenemos el motor de búsqueda que es independiente de a dónde busca. La busca tanto en SharePoint como en internet, como en una base de datos o en cualquier otra fuente de datos. Y adicional, relaciona la información que encuentra con lo que llamamos paneles de refinamiento o de relevancia, de tal forma que podemos segmentar los resultados de las búsquedas. Otras necesidades que tenemos en las empresas son las de inteligencia de negocio o Business Intelligence. Entonces, en la categoría de Insights tenemos funcionalidades para habilitar inteligencia de negocio en la empresa. Y por último, Composites, que vendrían siendo artefactos para construir soluciones que, por ejemplo, pues que permitan a la organización automatizar un proceso. Entre ellas están workflows, formularios, conexiones a fuentes de datos externas llamados Business Connectivity Services, etcétera, etcétera. SharePoint es una gran cosa. Es un conjunto de funcionalidades específicas para escenarios concretos en una organización. Ahora, ¿quién usa SharePoint? ¿Por qué? ¿Y quién usa SharePoint? Bueno, SharePoint lo utilizan corporativos y empresas de todos los tamaños para ofrecer alternativas que faciliten la colaboración entre empleados principalmente. Lo que pasa es que SharePoint utiliza el concepto de un sitio web o de un sitio como el mecanismo para permitir a dos personas acceder a la información. Hoy en las organizaciones, pues hay carpetas públicas en la red o se mandan correos a través del Outlook para compartir información. SharePoint, entre sus características de colaboración, ofrece posibilidades para que esas personas que antes se mandaban cosas electrónicos, mejor suban ese contenido a un sitio SharePoint y ambos accedan a ese sitio SharePoint como su principal fuente de repositorio de información. Entonces, como digo, ofrece alternativas que facilitan la colaboración entre empleados, ya sea remotamente distribuidos o en la misma empresa. Permite comunicar y exponer información de forma interna, externa y pública. Imagínate que necesitas que tus clientes accedan a cierta información, boom, SharePoint tiene una alternativa para eso. Necesitas un sitio de internet accesible a todo el mundo, boom, SharePoint tiene algo para eso. Y otra característica, pues es que si el contenido y el conocimiento que yo expreso hoy a través de correos y a través de carpetas públicas, lo tengo ahora en un portal llamado SharePoint, pues tengo toda una infraestructura para respaldar, para mantener, para capitalizar el conocimiento. Entonces, básicamente estamos diciendo que el contenido de la organización lo podemos ir a grabar en este tipo de repositorios. Por supuesto, lo podemos mantener, respaldar, operar, etc. Y dejo ahí algunos hipervínculos de unos sitios que son públicos de internet construidos con SharePoint. Por ejemplo, en México la CFE.gov.mx, la Secretaría de Justicia, ¿cómo se llama? Suprema Corte de Justicia de la Nación, es SharePoint tal cual, y algunos otros. Ahora, ¿por qué SharePoint? Bien, me voy a apurar. Resulta que ahora con la recesión en Estados Unidos, pues eso se permió en todo el mundo. En los acuerdos de licenciamiento que la empresa Microsoft tiene con empresas y corporativos y demás, SharePoint ha sido un producto que siempre ha venido incluido en todos esos contratos de licenciamiento que se hacen. Entonces, con la recesión se reduce el presupuesto y la gente empieza a ver qué software o qué herramientas hay para no invertir y no gastar más. ¿Y cuál creen que fue? ¡Pum! Pues SharePoint fue uno de ellos. Las empresas lo empezaron a adoptar porque ya lo tenían en su esquema de licenciamiento y el producto ha crecido bastante, ha crecido mucho. Se habla de que más de 65 mil clientes tienen SharePoint, de los mismos clientes de Microsoft, que son los mismos que tienen algún licenciamiento. Y, bueno, pues la razón por la cual SharePoint ha sido exitoso, bueno, en primer lugar fue porque estaba ya dentro de un esquema de licenciamiento, de tal forma que no hubo que venderlo al principio, ¿verdad? Porque encaja y se integra a la inversión existente de hardware y software. Tú tienes en tu empresa un director activo, un servidor de correo electrónico, tienes un servidor de base de datos, pues SharePoint es un servidor más que se conecta a los demás y entre todos forman una infraestructura. Por eso es que nosotros llamamos que encaja y se integra a la inversión existente. Otra razón, pues porque ofrece una gran gama de funcionalidad prefabricada para resolver necesidades de negocio comunes, como cuáles, búsquedas, flujos de trabajo, documentos, colaboración, compartir información, comunicación, etc. Otra razón del por qué SharePoint, bueno, porque existe una versión del mismo producto que no tiene costo. Entonces eso hace que la adopción sea mayor. El producto tú lo puedes descargar, lo puedes instalar sobre un Windows Server, obviamente que ese Windows Server sí tiene que estar licenciado. Sin embargo, una vez instalado SharePoint lo puedes probar y tienes una gran capacidad funcional para resolver problemas de colaboración en tu organización. Y por último, que yo creo que también esto es muy importante, es que SharePoint ha sido un boom en la industria por su facilidad. Bueno, porque es posible personalizarlo a acuerdo de necesidades de negocio. Antes en las versiones pasadas era difícil, hoy en las versiones recientes es más fácil. Microsoft se dio cuenta que los programadores empezamos a construir sobre SharePoint y al principio no teníamos herramientas para hacerlo. Posteriormente, ahora en la versión 2010, en la última que existe, saca todo un conjunto de herramientas para facilitarnos la programación y la construcción de aplicaciones sobre SharePoint. Entonces podemos decir que SharePoint es un portal para necesidades web, pero ojo, es una plataforma de aplicación también. Entonces tú puedes programar, es parte de lo que vamos a ver hoy. Y bueno, la historia de SharePoint brevemente. SharePoint se liberó en el 2001 con la versión fundamentos y la versión, ahora sí que la versión pagada y la versión gratuita. La versión gratuita es la columna de fundamentos, la versión pagada es la columna de funcionalidad de negocio. Fíjense cuántos años llevamos ya con el producto, el año 2001, 2003. Desde la versión 2007 empezamos a programar. En la versión 2003 era posible programar, pero no era tan fácil. En la versión 2007, después de haber liberado el producto, Microsoft liberó herramientas para programar. Y ahora en la versión 2010, incluso cambiaron los nombres y sacaron nuevas herramientas para facilitarnos el desarrollo. Entonces el mensaje aquí de este slide es que tenemos un producto que tiene historia, que ha ido evolucionando conforme evolucionan las tecnologías de Microsoft. Y en cuanto a fundamentos de arquitectura, es bien importante que sepas que básicamente el SharePoint lo que ofrece es una arquitectura de aprovisionamiento y gestión de sitios web. Para que tú uses sitios web departamentales en la empresa y los empleados de esos departamentos puedan compartir información. Adicional, pues tú vas a estar administrando esa información, ¿verdad? O sea, respaldándola y manteniéndola, de tal forma que no tienes que andar respaldando múltiples sitios. Simplemente respaldas uno, respaldas un portal. Y tu inversión en tiempo, en costo y demás se reduce porque solamente es una plataforma. Otra característica de la arquitectura de SharePoint es que se utilizan plantillas de sitio para crear sitios, repositorios, listas. Y organizar los datos y el contenido de esa forma. Entonces, de repente vas a ver que hay plantillas de sitio para un portal de colaboración, plantillas de sitio para un portal de búsqueda. Entonces, de esa manera tú empiezas a organizar la forma en que el contenido se estructura dentro de la empresa. Y a lo igual con repositorios y listas. Hay repositorios para subir documentos. Y esos repositorios tienen funcionalidad como, por ejemplo, control de versiones, flujos de trabajo, de aprobación, etc. Y las listas también. Existe el concepto de listas que son unos breves almacenes de datos por ahí. En donde podemos tener listas comunes como de contactos, tareas, calendarios. Y nuestras listas personalizadas donde yo defino el contenido de las columnas de esas listas. Lo más importante de la arquitectura de SharePoint es que es diseñado para escalar hacia afuera. Y hacia adentro también. Hacia afuera hablamos de agregar más servidores a la inversión de hardware que yo tengo. Para distribuir la funcionalidad del producto en múltiples servidores y escalar. Y adicional también para darle mucho más disponibilidad. Si un servidor falla, el otro entra en cuestión. Entonces, la plataforma SharePoint fue diseñada para escalar desde un solo servidor hasta decenas de servidor. Fundamentos de la arquitectura. Bueno, es importante mencionar. Miren, desde la perspectiva de programador, tú puedes tener un Windows 7 o un Windows Vista 64 bits y sobre él instalar SharePoint en lo que llamamos modalidad Single Server Deployment. Esto quiere decir que tanto la base de datos como el servidor SharePoint y como el servidor web están en la misma máquina. Ya en un ambiente de producción se requiere Windows Server 2008 hacia adelante. O sea, 2008, R2, 2008, con algunos service packs. Arriba de Windows Server va Internet Information Services, el famoso IIS versión 7.0. Arriba de IIS, ¿quién cree que llega? Llega al .NET Framework y a ESPNet 3.5 con el Service Pack 1. Entonces, si tú eres un programador .NET, esto te debe de sonar familiar. ¿Por qué? Porque puedes programar componentes a ESPNet, puedes programar código .NET para personalizar el producto, porque está basado en la plataforma Microsoft .NET Framework. De tal forma que, pues, todos esos años de experiencia que hemos ido recolectando con el tiempo son útiles aquí en SharePoint. Por eso es que podemos cambiar de carrera. Y arriba de lo que es el .NET Framework y el ASP.NET, tenemos el SharePoint Foundation. Es un componente núcleo e importante. Realmente, SharePoint Foundation es el que tiene la funcionalidad más básica para colaborar, pero sobre todo la funcionalidad de administración de la plataforma. La funcionalidad para aprovisionar sitios, para crear bases de datos, para remover sitios, para escalar a otra topología. Y arriba de SharePoint Foundation tenemos a SharePoint Server 2010, el cual simplemente agrega funcionalidades a toda la pila funcional para resolver necesidades específicas. SharePoint Foundation, ojo muchachos, es sin costo. Necesitas tener Windows Server, instala sobre él SharePoint Foundation y voilà, tienes ahí un portal, un motor para crear sitios, un motor para crear repositorios de documentos con funcionalidad, con pujos de trabajo, con administración, etc. Y arriba, SharePoint Server, pues tiene su funcionalidad más especial. Por ejemplo, un motor de búsqueda mucho más enriquecido, contiene motores para conectarse a otras fuentes de datos mucho más enriquecido. Algunas de las características de SharePoint Foundation se mejoran con SharePoint Server 2010. Ahora, entrando en materia, como desarrollador, ¿por qué me debería de interesar SharePoint? Bien, la respuesta es la siguiente. Cuando nosotros somos programadores.net y nos contratan para construir una aplicación, ¿qué crees? Lo primero que tenemos que hacer o considerar de construir, pues es el almacenamiento de los datos de la aplicación en cuestión. Dos, el aspecto visual del sitio que voy a construir. Tres, el modelo de seguridad o de autentificación de usuarios de la aplicación que voy a construir en .NET. El número de servidores que voy a tener para hospedar mi aplicación, ya sea en la nube, ya sea en premise, en casa, en nuestra empresa. Y si esta configuración va a ser de un servidor o de varios servidores. Si la aplicación .NET que estoy construyendo tiene que interoperar con otras aplicaciones, sin duda tengo que construir una capa de una interfase de comunicación o de interoperabilidad con otras aplicaciones. Esa es la interfase de programación. Y por último, puede que suceda que necesitamos también, últimamente nos piden mucho que las aplicaciones .NET exporten el contenido a Excel o permitan de alguna forma conectarse con el cliente de Microsoft Office. Entonces, cuando hacemos una aplicación .NET, nos tenemos que preocupar por todo eso y al último la funcionalidad de negocio por la cual nos han contratado. Sin embargo, en SharePoint, vean lo que tenemos ya. En SharePoint tenemos almacenamiento de datos. ¿Qué quiere decir esto? Yo configuro SharePoint, lo conecto a SQL Server, pero a partir de SharePoint yo tengo la experiencia de base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo empiezo a crear objetos y contenido en SharePoint. Para mí es contenido SharePoint, pero en realidad se almacena en SQL. Jamás voy a SQL. Simplemente voy a SharePoint a través de diferentes mecanismos para poder acceder a esa información. Ahora, ojo, SharePoint no es un motor de base de datos relacional. Sin embargo, para los escenarios empresariales puede que sea útil contar, o perdón, puede encajar una plataforma de almacenamiento de datos como la que es SharePoint, porque el nivel de almacenamiento probablemente no es tan alto como el de una aplicación transacción, por ejemplo. Cuando hablamos de SharePoint hablamos de aplicaciones orientadas a documentos, orientadas a colaborar, orientadas a comunicar. No como carritos de compra o transacciones bancarias. Eso como que no aplica. Lo que aplica SharePoint es como portales de intranet, portales de extranet, portales de internet. Otro aspecto importante en SharePoint es la presentación visual. Por default, cuando instalamos SharePoint, ya tenemos una interfase visual. Está decente, pero puede mejorar sin duda. Pero esta presentación visual, cabe mencionar que está preparada para poder ser personalizada desde el mismo producto o desde la perspectiva programador. Tú, con tus conocimientos de cascados Towsheets, puedes reemplazar tu hoja de estilo de SharePoint con la tuya propia y personalizar visualmente SharePoint a como tú quieras. Un modelo de seguridad, SharePoint ya cuenta con grupos y permisos que tú creas. Cada vez que creas un sitio, un nuevo grupo de miembros, de visitantes y de dueños de sitios se crea en donde tú ahí metes usuarios. Obviamente, tú puedes conectar a esos usuarios al directorio activo o a otras fuentes de credenciales para dar acceso. Y eso está ahí disponible ya en el producto. También comentaba que SharePoint Foundation es la base para poder escalar a un nivel mayor. Entonces, cuando hablamos de agrupamiento de servidores, SharePoint ofrece una topología de instalación desde un servidor hacia más servidores. Interfase de programación. Igual, SharePoint ofrece web services, un modelo de objetos, tanto para Silverlight como para JavaScript y para el servidor, para programar sobre SharePoint. Entonces, tienes todo un conjunto de herramientas de programación disponibles. Y por último, todo el SharePoint se integra con Office. Ahorita es posible agarrar un sitio SharePoint y exportarlo a lo que llamamos Office Workspace o agarrar una lista de SharePoint y exportarla a Excel y en Excel hacer nuestros gráficos, etc. Entonces, está totalmente integrado. Entonces, vean, al último, ahora sí yo con SharePoint ya tengo prefabricadas todas esas características y ahora sí puedo construir la funcionalidad. Si tú quieres ser un programador SharePoint, tu chamba, tu trabajo, tu perspicacia va a ser, ¿qué parte de los artefactos mencionados anteriormente tendría que personalizar con programación para dar una solución de negocio? En vez de construir una capa de presentación, mejor dices, voy a construir un tema visual de acuerdo a SharePoint. Oye, el cliente me está pidiendo conectarme a SQL Server para credenciales de usuario. Modifico el modelo de seguridad. En ningún momento construyo nada. Simplemente personalizo los elementos que necesite personalizar. Entonces, cuando hablamos del tema de personalización, fíjate que tenemos en SharePoint, en su núcleo, lo que es la tecnología .NET y la tecnología ASP.NET. Si tú eres un programador .NET, creo que vas a, te va a ser fácil poder representar SharePoint. Entonces, hay varios tipos de aplicaciones o patrones de aplicación que podemos crear. Tenemos lo que llamamos Business Collaboration Applications. Aquí hablamos de construir workflows, aplicaciones que permitan a los usuarios subir documentos al SharePoint y programar a esos documentos que subimos, programar que algo suceda. Por ejemplo, un manejador de eventos que dispare, que se dispare cuando se sube un documento y acceda a una base de datos y grabe alguna información o haga alguna actividad. Entre otras características más. Otros escenarios es Portal Line of Business Application Data. Un escenario bien común para el cual se usa SharePoint es para que SharePoint sea nuestra capa de presentación contra aplicaciones de terceros. Por ejemplo, imagínate la posibilidad de conectarte a una base de datos SAP o SQL y mostrar la información en SharePoint. Entonces, tu interfase visual, tu mecanismo de presentación es SharePoint, pero tus aplicaciones y los datos están fuera de SharePoint. Entonces, otros de los tipos de aplicaciones que podemos crear son los Line of Business Applications. Single Web Part Solutions. Estos son los principales unidades de programación que se tienen en SharePoint. Se les llama Web Parts. Cuando nosotros cargamos una página en SharePoint, tenemos regiones. Esas regiones son Web Parts. Un Web Part, pues, es básicamente funcionalidad que se carga dentro de la página. Entonces, tú puedes tener varios Web Parts en una página o construir tus páginas y luego incrustar los Web Parts que tú quieres. Entonces, como programador, construyes los Web Parts que necesitas con los incrustas en la página que tú necesitas. Y por último, recuerden que la versión de SharePoint Server 2010 ofrece funcionalidad adicional a la de SharePoint Foundation. Entonces, puedes programar soluciones personalizadas de acuerdo a las funcionalidades que comenté hace rato. Por ejemplo, podrías coprogramar un motor de búsqueda, perdón, un filtro de búsqueda adicional que lo pegas al motor de búsqueda y permita buscar información en alguna otra fuente que no esté soportada en el producto. Por ejemplo. Y para programar, pues, tenemos varias herramientas. Tenemos Visual Studio 2010. Si tú eres un programador.net, conoces a Visual Studio. Visual Studio se agregaron funcionalidades específicas para trabajar con Office y con SharePoint. Ya se había dejado ver en la versión 2008 herramientas para programar, pero ahora en la versión 2010 las herramientas para programar son nativas en el producto. Entonces, yo ya tengo la posibilidad de programar, instalar e incluso hacer depuración de bug sobre los componentes SharePoint programados. Puedo programar webparts, puedo programar flujos de trabajo, puedo empaquetar lo que yo programo para luego instalarlo en los servidores de producción de mi empresa, por ejemplo. A ese empaquetamiento se le llama WSP, Web Solution Packages. Estos paquetes contienen la lógica, los DLLs y las páginas que tú programas para que de forma ordenada y segura puedan ser aprovisionados en los servidores que constituyen la granja SharePoint. Si te comento que SharePoint puede escalar y yo tengo más de cuatro webfronts balanceados, si programo algo debería de ser capaz de que esos cuatro webfronts tengan lo que programé. Entonces, los Web Solution Packages, los WSP Files, contienen la funcionalidad para autoaprovisionar en todos los servidores de mi granja de manera segura todo aquello que yo programo. Otra característica importante que tenemos en SharePoint 2010, pues es en Visual Studio 2010, es que hay una integración entre lo que es SharePoint y lo que es Visual Studio a través de lo que llamamos Server Explorer. Entonces, en el Server Explorer ya hay una opción para conectarnos a SharePoint. Y también hay integración con Team Foundation Server, de tal forma que puedas llevar un control de lo que llamamos Application Lifecycle Management del código que tú haces. Otras características adicionales, está lo que es Soporte para Sandbox. En SharePoint 2010, Sandbox es la posibilidad de que tú crees programas que no van a afectar lo que es el proceso de SharePoint como tal. También se pueden importar de otro programa que más adelante explicaré, llamado PowerPoint Designer, WSP, para que a partir de ahí los pueda programar. Puedo construir workflows, extensibilidad, etc. Entonces, vamos a empezar con una primera demostración. Espero que llevamos la primera media hora. Fíjense que rápido pasa el tiempo. Y lo primero que voy a hacer es cargar un portal SharePoint. Obviamente este es un portal de prueba. Estoy presentando información de prueba. Fíjense que en este portal tengo tres departamentos, por ejemplo, operaciones, recursos y ventas. Y, por ejemplo, si me voy al departamento de ventas, pues ahí ya tengo información general del departamento, algunos procedimientos que quiera que la gente acceda y demás. Lo importante mencionar aquí es que tenemos aquí un hipervínculo llamado Sales Team Site. El Team Site vendría siendo el portal para que el área de ventas pueda colaborar. Entonces, aquí tengo un sitio SharePoint, lo que llamamos un Team Site, en donde tengo algunos elementos de SharePoint. Está Welcome to Sales y demás. Adicional, les comentaba que en SharePoint tenemos muchas cosas para crear. Fíjense bien. Tenemos lo que llamamos librerías, listas, páginas y sitios. ¡Guau! Entonces, tú puedes crear sitios y subsitios y tenemos plantillas de sitios disponibles para que tú construyas lo que necesites. ¡Interesante! Vamos a empezar por listas. Miren, aquí tengo una lista de assets en donde puedo subir imágenes y videos. Tengo Document Libraries, que es un repositorio para subir documentos. Form Libraries, Picture Libraries, etc. Hay un montón de alternativas. En el caso de listas, fíjense que hay lista de anuncios, de calendario, de contactos. Interesante, porque esta lista de contactos es similar a la lista de contactos que tenemos en Outlook. Entonces, lo que yo creo en SharePoint lo puedo exportar al Outlook y termino usando Outlook como interfaz de usuario y todo sincronizándose a SharePoint. Tengo el Custom List. El Custom List es una lista personalizada. Básicamente como una tabla de SQL, pero no, 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 no. Realmente no es una tabla de SQL. Es una lista de SharePoint en donde yo puedo almacenar datos ahí. Y yo puedo definir qué columnas y qué tipo de campos va a tener. Mucha gente, ha existido mucha confusión si estas son como tablas, en realidad no son tablas. Realmente internamente la base de datos hay. Una sola tabla para el contenido de estas listas, pero básicamente el escenario es el mismo. No sirve para almacenar datos. Es la unidad mínima de almacenamiento. También podemos crear diferentes tipos de páginas y diferentes tipos de sitios. Pero como estamos aquí en un tema de programación. Fíjense bien, yo aquí tengo una lista llamada Leads en donde tengo Title, Company y Opportunity Level. Son tres columnas dentro de esta lista. Y lo que vamos a hacer es rápidamente conocer cómo se programa en SharePoint. Lo primero que vamos a hacer es, voy a copiarme la URL del sitio que me gustaría personalizar. Y vamos a cargar a Visual Studio 2010. Cabe mencionar que tú puedes tener en tu Windows 7 64 bits o Windows Vista 64 bits, puedes instalar SharePoint. Los requerimientos mínimos de memoria RAM que necesitas son 4 GB de memoria RAM. Y por lo menos, yo creo que ahí sí es mi dato, unos 80 GB de disco duro para instalarte SharePoint, Visual Studio y todos los updates que hay. Y puedas programar esto. Fíjate, este es Visual Studio. Lo primero que es importante conocer es que tenemos por aquí el Server Explorer. Y fíjate que en el Server Explorer hay un nuevo ícono llamado SharePoint Insight. A SharePoint Connection, si lo expandes, pues puedes tener aquí conexiones a otro sitio de SharePoint. Y visualizar desde el mismo Visual Studio, visualizar algunos, a lo mejor, artefactos o elementos que existen dentro de los sitios SharePoint. Mira, si yo expando mi sitio de Sales, tengo mi SharePoint Insight y luego tengo mis listas. Y dentro de mis listas vas a encontrar que tenemos mi lista de leads. Y cuando expando esa lista de leads, tengo las columnas que hay en ella. Y dentro de ella, pues tengo la columna de Title, Opportunity Label y demás. Aquí están las páginas que contiene esta lista, etc. También, cuando nosotros creamos un nuevo proyecto en Visual Studio 2010, fíjate que tenemos aquí la característica de SharePoint. Tenemos toda una plantilla para crear proyectos SharePoint. Y fíjate lo que podemos crear. Podemos crear empty SharePoint Projects. Estos son archivos WSPS. Donde va adentro puedo meter más de unos objetos diferentes. Web Parts, Sequential Workflows, Business Data Connectivity, recibidores de eventos, definiciones de lista. Realmente son bastantes opciones disponibles. De momento voy a crear un Visual Web Parts y se va a llamar SG Virtual Web Parts Sales Web Parts. Lo voy a crear. Y fíjate que en este caso para los Web Parts nos da dos alternativas de instalación. Lo que pasa es que lo que nosotros programemos aquí, después se va a instalar en SharePoint. Ya sea en nuestro servidor de desarrollo o en nuestros servidores de producción. Y como puedes ver hay dos alternativas. Entonces está la de deploy as a sandbox y deploy as farm. Un Visual Web Parts solamente se puede implementar como una solución farm. Hay otros objetos que se pueden implementar como sandbox. Pero eso lo vemos en otra ocasión porque es otro tema. Y bueno, vamos a construir el componente. Hasta el momento, si eres un programador.net, fíjate que la experiencia es sumamente sencilla para ti. Realmente esto no representa nada diferente a lo que tú conoces. Lo que sí es diferente es que hay que conocer todos esos artefactos que podemos agregar. Entonces ahí sí te pidería yo que tuvieras cuidado con eso. Fíjate, este Visual Web Parts realmente es una opción que nos ofrece una experiencia tipo asp.net. Puedo arrastrar y soltar controles y puedo dar doble clic sobre los objetos y generar un manejador de ventas. Es realmente sencillo. Vamos a esperar a que cargue un poquito en mi Visual Studio que se pone lento. Porque desafortunadamente sí hay que tener un poco de recursos para que esto funcione. Listo. Voy a ponerle aquí la opción de Split View. Y fíjate, acá voy a agregar textboxes rápidamente. Voy a agregar textboxes y un botón. Nada tan complicado como esto. Un botón y por último un label. Claro que sí. Y voy a dar doble clic sobre el botón. Se genera un manejador de eventos, fíjate. Y a eso tú estás acostumbrado. Comendaba que SharePoint ofrece un modelo de objetos. Fíjate nada más aquí arriba. Se le llama Microsoft, perdón, es usingmicrosoft.sharepoint. Básicamente hay una librería que contiene objetos de SharePoint que me sirven para programar en él. Entonces tu chamba es conocer esta librería. De entrada, fíjate bien, utilizo la clase SPWeb que representa un sitio web. A través de SPContext, como sucede en ASP.net, el HTTPContext, podemos nosotros tener la referencia a un website. En este caso va a ser el lugar donde pongamos nuestro web part. Vamos a crear una SPList. Esta lista se llama, está dentro del concepto de web. Ups, no aclaré bien mi variable, aquí le pongo web. Punto. Hay una colección de listas y dentro de esas listas obtengo los leads. ¿Ok? Así se llamaba mi lista. Déjenme poner aquí que se pueda ver un poco más grande el código fuente. Entonces aquí ya tengo un objeto list que representa mis leads. Así se llama mi lista. Y voy a crear un nuevo SPListItem. Esto es para registrar un nuevo renglón dentro de mi lista SharePoint. Entonces voy a hacer list.addItem. A partir de ahí, mi referencia de item lo puedo usar para definir los metadatos. Entonces el campo title va a ser igual al textbox1 que acabo de crear. El campo, creo que se llamaba company, va a ser igual al textbox2 que acabo de crear. Y por último, item, sí, sí, otro campo por ahí que se llamaba opportunity level. Y ojo, eh, en SharePoint, todos los espacios en blanco deben de ser sustituidos por ese valor, x0020. Ojo, eh, porque son de los pequeños detalles que así está construido el producto. Testbox 3, listo. Y por último, ahora sí, yo ya tengo mi item, lo vamos a poner update. Con esto vamos a registrar información sobre el SharePoint utilizando un componente como el que acabo de crear. Y por último, obviamente, como un programador vamos a ir a ir al label y vamos a poner el text es igual a, pues que, new lead has been added, ¿verdad? Es un mensaje. Y le podemos concatenar ahí el nombre de lead que me defiende el testbox1. Tan sencillo como eso, ¿ok? Perfecto. Aquí podemos compilar nuestro programa y demás. Fíjense, ahí lo estoy compilando. Compila perfectamente. Y le voy a poner aquí el breakpoint, ¿ok? Esto seguramente tú ya lo conoces como programador.net, sabemos que podemos depurar. Fíjate que nuestro VizWebpart hereda de un objeto llamado UserControl, que también usamos en ASP.NET, y sobreescribimos los métodos PageLoad y algunos otros métodos más. Entonces vamos a correr nuestro programa. Y vamos a ver qué sucede realmente. Lo que sucede tras las bambarinas es que se va a estar llenando por ahí de, pues, de lo que es el Worker Process del IIS. Lo va a estar viendo el Visual Studio para poder depurar nuestra aplicación. Entonces por ahí viene ya nuestro SharePoint y vamos a incrustar el VizWebpart sobre nuestra página y vas a ver que en Visual Studio, pum, carga de vuelta, pues, el manejador de evento por ahí. Entonces, yo creo que estoy, me voy a ir a mi página principal, voy a editar la página y voy a incrustar adentro de esta página un VizWebpart. O voy a crear una nueva página, mejor para probar una nueva página. Esto se va a llamar Demo. Crear. Me va a decir que sí, qué tipo de página. Ok, aquí estamos. Fíjense bien, voy a insertar un Webpart de SharePoint y en la sección de Custom aparece mi Visual Webpart. Ok. Aparece ahí con el nombre de Visual Webpart 1. Vamos a ver si es este. Ok, entonces va a ser otro. Vamos a agregar este primer Webpart. Y vamos a salvar la página. Entonces, fíjense, vamos a agregar aquí información de mi lead. Este lead 2. Lead 2. Y vamos a poner aquí 1. Le vamos a dar clic al botón. Y fíjense cómo Visual Studio llega al compilador para nosotros probar. Obviamente que aquí tengo el Visual Studio instalado dentro del mismo servidor SharePoint, ¿verdad? Cuando lo tenemos en diferentes contextos no se podría hacer esta funcionalidad. Si me regreso a mi lista de leads, pues vamos a encontrar que mi lead 2 ha sido registrado en SharePoint de manera automática utilizando programación.net. Y ya para finalizar esta primera demostración, pues fíjate lo que puedes hacer. Dentro de este objeto podemos nosotros agregar múltiples cosas de SharePoint. Y tu chamba es aprenderte estas cosas que podemos agregar. Podemos agregar Webparts, Workflows, lo que es Business Connectivity, aplicaciones, páginas, recibidores de eventos, tipos de contenido, múltiples objetos de SharePoint. Bien. Otra herramienta que es importante conocer para ti que vas a buscar ser desarrollador SharePoint, pues es SharePoint Designer 2010. Es una herramienta que permite construir soluciones de colaboración sin código. Obviamente que al ser sin código, pues son difíciles de llevarte a otro servidor. Cuando tú construyes algo con .NET lo empaquetas y lo puedes instalar en cualquier servidor, ¿verdad? Pero en este caso, en este caso no, en este caso todos los cambios que haces usando SharePoint Designer son cambios que se quedan en el sitio donde los estás haciendo. Por lo tanto, el llevarte esos cambios puede ser un poco ahí complejo. Es una herramienta gratuita, es una herramienta gratuita que nos sirve para la creación y edición de artefactos en SharePoint. Y además, al final les pongo la dirección URL para que la descarguen. Lo que hagas en SharePoint Designer se puede emigrar a Visual Studio 2010, en Visual Studio 2010 empaquetarlo y ahora sí llevártelo a otros lugares. Entonces es posible esa alternativa. Entonces vamos a ver una demostración de SharePoint Designer. Pues sucede que acá, en tu sitio de SharePoint, en este caso el de Sales Insight, puedes tú editar en SharePoint Designer. Ahí está la opción. Con esto, al darle clic, se va a abrir SharePoint Designer. Ojo, cabe mencionar que debe ser SharePoint Designer 32 bits. Si le pones el de 64 bits, no lo va a reconocer. Sí puedes abrir por separado SharePoint Designer y abrir un sitio con SharePoint Designer de 64 bits. Pero el SharePoint Designer de 32 bits hace automáticamente esto. Entonces fíjate que aquí tengo el mismo sitio de ventas. Y tengo, fíjate, los grupos, los permisos. Puedo yo como programador o profesional de SharePoint estar administrando un poco los sitios. Puedo editar los permisos, poner personas ahí. Especificar configuraciones, crear grupos, agregar grupos, definir permisos, niveles de permisos, solicitar accesos, crecer el tamaño del sitio. Múltiples opciones, ok. Las importantes siguientes, listas y librerías. Aquí puedo crear un custom list. Vamos a crear un custom list. Se va a llamar propuestas, por ejemplo. Damos clic. Se crea nuestra lista de propuestas. ¿Dónde quedó? Al darle doble clic a nuestra lista de propuestas, vean que tengo esta opción para editar. Esta es mi lista de propuestas. Y puedo editar las columnas que tiene esta lista de propuestas y agregar más. Entonces digo, ah, mira, en esta lista de propuestas voy a tener el título, voy a tener el tipo de propuesta. Por ejemplo, esta es otra columna que estoy creando. Etcétera. Vamos a definir qué propuesta uno es la default. Este, el nombre de mi columna es tipo de propuesta. Y puedo agregar más columnas. ¿De acuerdo? Una que me parece interesante aquí. Es la de Locup Information. En donde le podemos decir de qué otra lista queremos relacionar datos. Entonces yo tenía una lista de leads por ahí, ¿verdad? Entonces tráeme el lead, el campo title y adicional, tráete de lead el company y nada más. Esto es interesante esto porque puedo, fíjense, puedo relacionar columnas. Entonces vamos a salvar esta lista. Vamos a regresar a nuestro sitio SharePoint. Damos F5. Y fíjate que ahí ya tenemos nuestra lista de propuestas. SharePoint de manera automática nos crea la ventana de altas, bajas, cambios sobre la lista. Cuando agrego un nuevo elemento, pues puedo ponerle aquí propuesta uno, propuesta uno y el lead que tenemos registrado. En este caso el lead dos. Vamos a salvar y queda ahí nuestro registro capturado. Interesante porque puedo usar SharePoint Designer para esa alternativa. Ahora, otra característica que el SharePoint Designer se tiene es la del uso de workflows, que realmente es lo más relevante que tiene el producto. En donde podemos crear flujos de trabajo que automatizan algún proceso. Otra característica que yo sí quiero mostrar el día de hoy, que quede grabada en estos últimos 15 minutos que ya casi tenemos que terminar, pues es los external content types. Esta es una alternativa para interoperar con otros sistemas. Vamos a crear un external content type para conectarnos a SQL Server y traer datos y permitir que SharePoint sea la interfase visual de esos datos. Entonces vamos a llamarle a este SG Virtual Demo. Así se va a llamar mi conexión. Le vamos a decir que esta lista va a ser de tipo genérico. Y nos vamos a conectar a una base de datos o a un componente .NET o a un web service de Windows Communication Foundation. Si eres programador.net, sabes que es esto. Entonces mi servidor se llama SG Virtual. Mi base de datos se llama SG Virtual. VCS Demo, así se llama. Damos OK. Y fíjense que va y lee el esquema de base de datos. Cabe mencionar que al ser web service un intermediario, pues puede ser cualquier otra base de datos, ¿verdad? Y aquí tengo una tabla llamada Opportunity. Al darle botón derecho le voy a decir que SharePoint Designer me crea las páginas para dar de alta, para leer, para mostrar, para eliminar y para actualizar. Él automáticamente lee cuáles son las llaves, cuáles son los campos. Si pudiéramos nosotros mapear estos campos a datos que existen en las listas de contactos, también lo podríamos hacer. Vamos a dar Next y Finish. Y fíjense lo que creo, me creo un componente importante aquí, pues para poder trabajar. También cabe mencionar que a nivel de administración hay que hacer algo de bonita. Y bueno, una vez que creo el conector hacia la fuente de datos externa, ahora sí puedo crear lo que llamamos una lista. Pero esta lista va a ser una lista externa, que proviene de la conexión externa que hicimos. Entonces vamos a crear una lista que se va a llamar oportunidades, así en español. Damos OK, pero en realidad lo que va a suceder es que SharePoint va a ser un intermediario entre la fuente de datos final y lo que es la interfase visual. Entonces ahí ya quedó la lista de oportunidades. Cabe mencionar que necesito entrar a lo que llamamos aplicaciones de servicio, de lo que es el servicio de Business Connectivity Services, para darle permisos de uso a este objeto que se acaba de registrar. All Authenticated Users son los que pueden usar este objeto. Vamos a agregar. Ah, no, no, no. All Authenticated Users. Objeto, agregar. Vamos a decir cuáles son las operaciones que puede realizar el objeto. Y listo. Fíjense lo que va a suceder. Cuando nosotros nos vamos aquí a las propuestas, a la lista de oportunidades, aquí está. SharePoint es un intermediario con la fuente de datos externa. Miren, algo pasó, no se pudo autentificar. A ver. Aquí está. Qué curioso. Para que no me dejen mentir, voy a entrar a SQL Server y voy a hacer un query hacia esta tabla de la base de datos VCS Demo. Aquí está. Tabels. New Query. Entonces vamos a decir VCS Demo. Select. Asterisco. From. Opportunity. Execute. Y fíjense, aquí hay dos registros. Entonces vamos a agregar un nuevo registro aquí en la sección de Items. Decimos New Item. Vamos a ponerle aquí detalle 1. Detalle 2. Vamos a salvar. Se graba en SharePoint. O sea, hacemos el proceso en SharePoint, pero en realidad en SQL Server está el registro. Entonces podemos construir aplicaciones intermediarias entre lo que es SharePoint y lo que es aplicaciones de terceros. Bueno, con eso terminamos y lo que es la demo, vamos a entrar casi casi a las opciones de respuesta. ¿Qué necesito para ser desarrollador SharePoint? Bueno, agallas para enfrentar a vendedores y consultores que buscan posicionar o como dé lugar una cuota de venta. Nosotros como programadores debemos ser capaces de decir qué sí y qué no se puede hacer en SharePoint, independientemente de lo que represente económicamente eso. Saber decir no y ser claros con los pros y contras de las posturas técnicas que tomamos las decisiones. Haber sido desarrollador .NET y ACPNN, es otra característica para poder ser desarrollador SharePoint. Quitarte la idea de que con SharePoint todo se puede ir a la primera, ¿no? También le batallamos un poco por ahí. También es importante que imagines cuál va a ser la experiencia del usuario final. Recuerda que tu chamba es personalizar el producto, no construir todo otra vez. Necesitas confiar en tu capacidad de ingeniería y aprender a comunicar tus posturas técnicas. Y también para ser desarrollador SharePoint necesitas criterio, control, paciencia, actitud, etc. Ahí puse un hipervínculo. También unos aspectos importantes a considerar cuando somos desarrolladores de SharePoint. Las listas de SharePoint no son tablas de SQL. Atención. No te inventes problemas que demuestren tu superioridad de ingeniería. Eso ya es muy personal. Piensa en el usuario y en la experiencia de uso del usuario. También existe el cliente de Office para programar aplicaciones. O sea, puedes usar Excel para programar una aplicación. Conoce las funcionalidades prefabricadas en el producto. Eso es importante. Y voy a dejar hasta aquí para que podamos empezar con la sección de preguntas y respuestas. Alón, ¿si puedes dejar de compartir tu pantalla? ¿Puedo? Por favor. Listo. ¿Ya lo dejaste de compartir? Sí, fíjate. Voy a dejar un poquito lento aquí. Ok. Muy bien. Vamos a comenzar con las preguntas. ¿Sí puedes visualizar bien todas las preguntas, Harold? Fíjate que no, está un poco lento la interfase, pero si les gusta leer, bienvenido. Ok. Te las voy leyendo y me avisas cuando te aparezca. Correcto. Muy bien. La primera es de Rosario y menciona, es como Google. Me imagino que está comparando SharePoint con Google. Puedes repetir la pregunta porque se te fue el audio. ¿Sí me escuchas? Sí. Ok. La primera es de Rosario y pregunta, ¿es como Google? ¿Sí me escuchas, Harold? Sí. Es como un qué, es que no, Harold. A ver, vamos a ver. Como el buscador de Google. Ah, ok. Bueno, sí. En SharePoint tenemos un motor de búsquedas, ok, integrado en el producto, que te permite buscar en diferentes fuentes, entre ellas SharePoint y algunas otras. El producto de lo que es búsquedas tiene un motor de indexación donde tú defines esas fuentes de contenido que quieres involucrar para que en SharePoint tú le ofrezcas a tus usuarios una ventana de búsqueda y sea el intermediario para encontrar contenido en bases de datos internas de tu organización, en los mismos sitios SharePoint, en páginas de internet también se pueden indexar y en cualquier otra. Ahora, existe posibilidad de crear lo que llamamos búsqueda federada. O sea, permitir que SharePoint busque en tus sitios, pero también busque en Google y te retorne resultados de live, resultados de diferentes fuentes o, ¿cómo le llamamos? Buscadores. Ok. Lo siguiente es, del 2007 al 2010, ¿cuáles han sido las novedades principales? Bien, el core sigue siendo el mismo, básicamente, pero se han agregado nuevas características de funcionalidad en el producto. Pues las principales son en cuanto al desempeño, sin duda, en cuanto a las capacidades de almacenamiento que se tienen, en cuanto a las herramientas de administración y sobre todo, desde la perspectiva desarrollador, ahora tenemos diferentes web services, objetos y modelos, lo que llamamos APIs. Por ejemplo, a mí personalmente me encantó la idea de que en SharePoint 2010 se agregó una interfase REST, de tal forma que todos los sitios SharePoint tú los puedes invocar utilizando lo que llamamos REST Full Services, usando unas rutas de navegador, unas URLs de tipo REST. Entonces, el contenido lo puedo acceder utilizando REST, esa es una de las principales, pero ha habido muchas también a nivel programación, ha habido nuevas características. Business Connectivity Services, que fue una de las que pude demostrar, es algo que es increíble porque puedo tener una fuente de datos externa y usar SharePoint como mi capa de presentación para altas, bajas, cambios y consulta. Otra vez de Jorge, ¿qué tan compatible es MOSS 07 a 10? Es completamente compatible, ya que he leído en algunas páginas que emigrar de MOSS 03 a 07 era complicado. No, no existe MOSS, MOS 2003 no existe, existe MOS 2007 a 2010. En cuanto a MOSS 2007 a 2010, hay diferentes rutas de migración, si hay posibilidades de emigrar, es completamente posible, factible y hay diferentes escenarios para emigrar, lo que no hay es escenario de emigración de SharePoint 2003 a 2010. Forzosamente tenemos que emigrar de SharePoint 2003 a 2007 y de 2007 a 2010. Ok, otra pregunta es, ¿existe alguna forma de generar alguna tarea programada para poder respaldar los Workspace en MOSS 07? Sí, miren, desde la perspectiva de administrador SharePoint, cuenta con diferentes comandos, tanto para la versión 2007 como la versión 2010. Estos comandos nos permiten a nosotros realizar operaciones administrativas. Hay un comando para hacer respaldos. Mi sugerencia para poder hacer respaldos periódicos es que mejor construyamos un script, un archivo .bat, por ejemplo, que invoca estos comandos y dentro del servidor Windows, crear una task, una tarea y ahí definir cada cuánto se va a estar ejecutando. Esa es una alternativa que no requiere ni programación y que no requiere nada. Ahora, si quieres tú tener un control más detallado de eso, lo que podrías hacer es crear lo que llamamos un job de SharePoint programado para poder calendarizar el proceso de respaldos. Ok, otra pregunta es, ¿en dónde podemos bajar el software o alguna liga de algún manual? En la slide que puse al final de mi PowerPoint, se llama Recursos, vienen tres hipervínculos. En uno está lo que es una guía total de SharePoint. Es un enlace que va hacia un blog en donde se encuentran muchos hipervínculos de todas las tecnologías SharePoint 2010 que necesitas tú conocer para aprender. También agregué el hipervínculo de SharePoint Designer, que es gratuito para que lo descarguen y agregué un par más de hipervínculos que algunos apuntan a mi blog, algunos a otros blogs, útiles para que ustedes se pongan a aprender SharePoint. Otra pregunta es si SharePoint está en español. Ah, es muy importante y muy buena pregunta. SharePoint está en múltiples idiomas. Realmente lo que hacemos es bajar lo que llamamos paquetes de idioma. Entonces, uno instala SharePoint en inglés o en español, como sea, lo podemos instalar en cualquier idioma. Sin embargo, los portales que nosotros hacemos puede que esté en un idioma y otro portal en otro, otro sitio en otro, etc. Entonces, descargamos los paquetes de idioma y los instalamos en SharePoint. Una vez que están instalados y configurados, cuando creamos sitio SharePoint nos aparece en qué idioma lo queremos crear. Y obvio que están soportados más de 15, 20 idiomas diferentes. Muy bien. Bien, debido a que ya nos acabó el tiempo, sus preguntas las vamos a guardar. Ok. Me comentan que podemos seguir con otras preguntas. Te lo traeré. Adelante. Es de Edgar. ¿Qué diferencia hay entre SharePoint, WordPress y SharePoint Design? SharePoint Workspace simplemente nos sirve para llevarnos una copia del sitio SharePoint en un software y que podamos desconectarnos de nuestra intranet y trabajar fuera de la oficina. Usando SharePoint Workspace, haz de cuenta que estamos usando el SharePoint, pero sin estar conectados al SharePoint. Una vez que nos regresamos a nuestra oficina y conectamos nuestra computadora a la red, SharePoint Workspace sincroniza los cambios que hicimos hacia SharePoint Server. Y el SharePoint Designer es un producto que nos sirve para personalizar el contenido, la configuración y la funcionalidad preconstruida del producto SharePoint. Muy bien. Otra pregunta. Para empezar a entrenarme con este programa, ¿qué es lo que tendré que hacer? En mi consejo es, aprende primero a usarlo. No aprendes a programar. Aprende primero a conocer las funcionalidades que existen en el producto, como por ejemplo, qué es una lista, qué es un sitio, qué tipos de sitio hay, cuáles son los permisos, qué tipos de usuario hay, etc. Ya que conozcas las funcionalidades prefabricadas del producto, entonces aprendes a programar. Me ha tocado participar en empresas donde se terminó construyendo algo que ya existía en el producto y la mejor parte es que lo cobraron. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado este tiempo. Realmente fue muy poco tiempo para todo el contenido que tenía. Por favor, descarguen los slides y ahí vienen los hipervínculos que ustedes necesitan para aprender. Gracias por todo. Muchas gracias, Aarón. Les recuerdo todas sus preguntas. Se las vamos a pasar a Aarón para que las respondan. Y se las harámos llegar. La grabación va a estar disponible en el portal de SG Virtual. Donde lo van a poder checar. Los invitamos a la última sesión de este evento porque las empresas más exitosas serán las que utilizarían Agile. Muchas gracias por participar. Gracias. Gracias. Gracias.